Música Hermanos oigan mi canto Liberante en el ensayo Cómo me he reído tanto Del nombre que tiene el diablo La he cambiado de nombre Por donde era la blanca Por donde era la madera Ahora le dicen el chancas Hermano, si viene gris No me caen por loco a las blancas No te hayas prevenido Haciendo de casa al chancla Hermanos y mi gris No me caen por loco a las blancas No te hayas prevenido Haciendo de casa al chancla Música 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 ¡Cállate! 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 ¡Aleluya! Dice por allí Y esto es ¡El Cristiano Feliz! Dice! Aleluya, gloria a Dios 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 Si dice... ... 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